Segunda prueba de fuerza, señor juez. Explíquenos en qué consiste. Bueno, esta prueba consiste en llegar... ¿Quién hace llegar la garrafa a mayor distancia? Agarran de la oreja, pueden dar una vuelta y la tiran. Tiene que caer en la circunferencia donde está marcado el triángulo. Se va a medir la distancia del primer golpe. Se marca del punto cero y la distancia... Es decir, no puede salir la garrafa de la línea blanca, primero. Segundo, vamos a medir el primer golpe, no el segundo o tercer rebote. El primer golpe, exacto. Gladiadores, ¿están listos? ¿Cuándo decimos? Tres, dos, uno... Vamos aquí, siete metros. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta. Siete metros con ochenta centímetros. Distancia del primer golpe de Hiroshi, siete metros con ochenta centímetros. Señor juez, la distancia de William. Están siete metros. Siete metros. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Siete metros, noventa centímetros. Ya lanzó William. Vamos, diez, diez metros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 11 metros, 10, 20, 11 metros, 20 centímetros. Yuan, 11 metros, 20 centímetros. 11 metros, 10, 20, 25 centímetros. 11 metros, 25 centímetros. Lucas, 11 metros, 25 centímetros. 9 metros, 40 centímetros. 9 metros, 40 centímetros del Minion. Eso es tuyo de Infarto Felipe. Vio las fuerzas que tuvieron que ocupar para lanzar las garrafas y buscar una distancia importante. Tremenda, tremenda. Pero llegó el momento, Anabel, de saber quién es el ganador de la segunda prueba. Vamos a dar los tiempos. La distancia fue la siguiente. Hiroshi, 7 metros con 80 centímetros. Joan, 11 metros con 20 centímetros. El Minion, 9 metros con 40. William, 7 metros con 90 centímetros. Y Lucas, 11 metros con 25. El ganador de esta medalla es... ¡Lucas! Se convierte el ganador y ya tiene su primera meta.